...por la policía de la Irín que se encuentra en este momento y esperemos que en las próximas horas este sujeto, este delincuente pueda dar también pistas de sus compinches, de los otros delincuentes de su banda para que de esta manera se puedan desarticular de inmediato las organizaciones que siguen brindando miedo a muchos ciudadanos peruanos. Coronel, muchísimas gracias nuevamente por su enlace y estaremos al tanto de la información y a la espera del equipo que va a mandar. Coronel de la Policía Nacional, Marco Conde, jefe de División de Investigación de Robos con nosotros representando a la policía. Muchísimas gracias, Coronel. Nosotros nos vamos a un corte, señores. Nos vamos a un corte y nos quedamos todavía con José porque él no sale de nuestro set hasta que venga el equipo especializado que el Coronel va a mandar para su seguridad y para que dé su declaración y para que estos sujetos que lo vienen amenazando sean inmediatamente capturados. Cobardes, cobardes delincuentes, que lo único que saben es robar y amedrentar a las personas. Bien, hubiera sido que sepan trabajar honradamente. Me voy a un corte, señores, indignada porque también regreso con lo que está pasando en nuestra capital, el dengue y los contagios. ¿Qué debe hacer usted para evitar contagiarse de dengue? ¿Qué exactamente es este hecho? ¿Qué ese dengue, señores, lo conocerá tras el corte? Volvemos. Ellas querían vivir una vida de ricos. ¿Puede tu equipo convertir a estas dos jóvenes en damas glamorosas del jet set? No se lo prometo. Mientras que un mago busca realizar su mejor escape. La isla donde se localiza la prisión está a 50 millas de nuestra costa. Ah, también debo decirle que las aguas del rededor están infestadas de tiburones. La isla de la fantasía. Este miércoles a las 6 y 30 de la tarde por Panamericana. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues, vecina. Porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Aprovecha en Palabela. Precios increíbles más envío gratis a todo el Perú. En lavadoras, refrigeradoras y cocinas. Válido con cualquier medio de pago. Lavadora Samsung de 19 kilos a 1,599 soles. Refrigeradora LG Top Freezer de 312 litros a 1,599 soles. Ingresa a palabela.com y encuéntranos aquí. Poet te da un doble beneficio. Fragancias más intensas. Y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Pide el tamaño rendidor a tan solo 3 soles 20 con 70% gratis. En Salchichería Sisa buscamos traerte la mejor salchicha. Le quitamos los colorantes artificiales. Bajamos la cantidad de grasa. Y le pusimos más carne. Para alimentarlos con lo mejor. Salchichería Sisa hace la diferencia. Mamita linda soy. Ya va a salir tu hijo, ¿no? Lo que realmente quieres es un celebratón con todo. Llegó el momento que esperabas. Llévate un celu nuevo hasta con 50% de descuento. Y líneas adicionales a mitad de precio. ¡Movistar con todo! El metro regala momentos de felicidad a mamá. De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En 48 horas, 100 pueden convertirse en un millón. Por eso Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Disfruta de un cabello hidratado y hermoso con sedal cero caspa. Con doble activo anticaspa que elimina hasta el 100% de la caspa. Y un poderoso mix de multivitaminas, biotina, vitamina C y B5. Prueba también el sachetón cero caspa a solo un sol 30. Mamá merece todo. Encuentra el regalo ideal para mamá en Sodimac. Caja China Junior con parría con sistema de levante. A solo 409 soles 90. Refrigerador Samsung 436 litros. A solo 1,999 soles. Pagando con tarjeta CNR o débito Banco Falabella. Encuentra todo en nuestras tiendas. En nuestra app y falabella.com Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa. Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada. Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Que no me quiere porque así lo veo yo. Este miércoles. Yo es lo único que estoy pidiendo. Es lo único que pido. De verdad que yo en mi vida yo no lo veo ni con él. Ahorita se ha dado su lugar conmigo. Se ha dado de respetar a Jessica. Yo lo sé. Nuestra única relación. Y él también no me molesta para nada. El lazo que nos une es nuestro hijo. Mi pareja se encela del papá de mi hijo. Acércate a Rocío. Este miércoles a las 5 y 30 de la tarde. Por Panamericana. Tr. Tornado. 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 ¡Gracias!